Agua limpia, limpia, limpia Ahí, limpia Mirá, acá está resucio Acá está resucio Mirá, mirá, ya el vidio acá, y de ahí vení para acá, Silmán ¿Vos? Mirá, mirá Mirá cómo vas allá Vení filmando para este lado, por favor Está bajando, sí, baja Vení filmando para este lado Acá abajo todo, mirá, lo corría, mirá Casa 8 En la casa 7 no vive nadie Agua limpia, no tiran la cadena, no se enculaban las manos, no limpian el piso, no, nada Porque no vive la gente acá y la estamos cuidando nosotros la casa Y están tapadas, quiere decir que no es un problema del vecino, es un problema general Ahí está bajando un poquito a pino No, pero que, mirá el globo que hace, está, mirá, mirá Se cuenta que está respirando un ñomo ahí adentro Y no vive nadie, eh Pero acá sí vive gente Y mirá cómo tiene que vivir la gente con aguas negras Literalmente con aguas negras Me lo permití por saludar, no corte Adentro, adentro Y acá vamos a pasar adentro de mi casa Hola Peque, hola Limón Y este es adentro de mi casa Adentro Literalmente estoy adentro de mi casa Yo acá Convivo con la mierda Es agotado, alcanzador, inhumano Y esta va a ser la última vez que voy Después vamos a hablar de otra manera Porque es la única forma que entienden Es pateándole la puerta Bueno, yo les voy a patear la puerta Yo les voy a patear la puerta Yo te voy a patear la puerta Si no me venía a arreglar la mierda esto Varaibar Eh... Salazar y la recalcada conchamadre Que lo recontramí Yo te voy a patear la puerta Porque así no puede vivir nadie Nadie puede vivir así Uno quiere progresar y toda la madre en coche Pero como mierda vas a progresar Si estos hijos de mil p*** Pasaron 17 mil veces por acá Y no fueron culo de echarle tierra Aunque sea esto Eso que está ahí es mierda ¿Saben por qué? Porque el caño está mal puesto Tapalo me dijeron No, no lo voy a tapar porque es mierda Van a venir a hacer las cosas bien O les hago un juicio Y les hago el quilombo flor de la recalcada conchamadre Disculpen el vocabulario No, no disculpen una mierda el vocabulario Eso es lo que nos vamos a hacer Gracias.